En otras cosas, un joven ya se encuentra detenido y bajo investigación como presunto responsable de la muerte de una joven de 18 años de edad. Un joven de 19 años llevó a su novia de 18 a recibir atención médica de urgencia a Cruz Verde Villas de Guadalupe. La mujer recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza ante la valoración médica. El personal determinó que la joven ya no tenía signos vitales, por lo que su muerte fue notificada de inmediato al Ministerio Público del Área de Feminicidios. El novio, ahora señalado como presunto responsable y actualmente detenido, dijo que a él se le disparó un tiro cuando manipulaba una pistola hechiza en su hogar, ubicado en la colonia Leiguera en Zapopan. La versión fue integrada a la carpeta de investigación para analizar la veracidad del hecho, en tanto el caso será investigado con el protocolo de feminicidio. Peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses realizaron el traslado del cuerpo de la mujer a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y su posterior identificación oficial. Para Imagen, Israel Orozco.